La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, compartió desde el hospital cómo va su recuperación luego de sufrir un accidente cerebrovascular el lunes pasado en Portugal. Mediante sus redes sociales, Dolores explicó que en unos días volverá a su rutina normal y que todo no pasó de un susto. Aveiro se dijo afortunada y agradeció el apoyo recibido y los cuidados del personal médico del hospital, Nelio Mendoncao, de la ciudad de Punchal. También le agradeció a su familia, entre ellos el jugador de la Juventus, que igual dedicó un mensaje de agradecimiento por la preocupación de sus fans por la salud de su mamá. Cristiano acudió el lunes a visitarla junto con su pareja Georgina Rodríguez y su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr. de Telemundo Deportes.